¿Por qué dejó a su último novio usted? Aquí estamos con Yaneri Vélez. ¿Vélez o Vélez? Vélez. Oye, ¿y usted cómo fue su infancia? ¿Mi infancia? Bien, bonita. ¿Normal? ¿Fue feliz? Normal. ¿Vivía con su mamá y con su papá? No, vivía solo con mi mamá. Entonces cuando a uno le falta el padre, no se puede... No es una vida feliz. No, yo se la feliz con mi mamá. Porque de todas maneras hace falta la figura... Paterna. ¿Hace falta? Claro, yo creo que sí. ¿Y usted se conoce a su papá? Claro, sí lo conozco. ¿Pero nunca vivió con él? Sí, actualmente vivo con él. ¿Volvió con su mamá? Sí. ¿Él volvió con su mamá? Sí, está con mi mamá. ¿A cuántos años volvió con su mamá es? Cuando yo tenía... No tiene mucho tiempo. ¿Te ha vuelto con su mamá? Sí. A ver, mira lo que su mamá hace, perdonó a su papá y volvió con él. ¿Usted no, usted no perdona? Yo no perdono. ¿Usted no vuelve con el padre? No, con nadie. ¿No vuelve? No. ¿Aprende a su mamá? No, señor. El que ya se perdió, se perdió. ¿Por qué? Vamos. Vamos por acá. ¿Por qué se perdió? Porque sí, porque ya... Eso ya es por gusto, Mario. ¿Y decir que su mamá está con su papá por gusto? Ella, porque ya no sé qué le pasó. ¿Usted se... Pero una pregunta, porque no camina. ¿Para usted qué es el amor? El amor. El amor es convivir todos los días. ¿Qué es eso? El amor es aceptarse, tal y como son. Y yo no le tengo paciencia a nadie. No, no, pero usted quiere decir que usted es un amor. Yo amo... ¿Ah? Sí, a mi mamá, a mis hermanos. ¿Y nunca he amado a un hombre? Porque ya no me he quedado... ¿Nunca he amado a un hombre? Sí, Mario, claro que sí. Pero yo por eso quiero que me diga qué es el amor para usted. Es lo que te estoy diciendo, es saber convivir, es aceptar a la persona tal y como es. Y muchas veces uno tiene que sacrificar muchas cosas por estar con la persona que te quieres estar. Y ahorita yo no estoy para sacrificarme con ella, ahorita estoy solamente para mí. Ahorita, ahorita, en estos momentos, solamente soy yo. No le han enamorado, no le han enamorado. Yo creo que sí, nunca me he enamorado de nadie. ¿Nunca se han enamorado? No, nunca me he enamorado. Entonces, ¿cómo ha vivido con cinco hombres sin haberse enamorado? ¿Ese ha enamorado? Porque me gusta. ¿Le gusta qué? Me gusta, pues, la persona. ¿Usted vive con un hombre porque le gusta? No, es que yo no he vivido con ellos. Entonces. Hemos sido novios. Usted dice que antes me dijo que el tercero o el segundo no rendía en el tablero. Pero no sabes a qué tablero me refiero. ¿De qué tablero? ¿De qué tablero me refiero? En la cama, María. ¿Por eso, pues? Ya, pero eso no quiere decir que iba con él. Nosotros podemos estar así y vernos, qué sé yo, un día, dos días, un día a la semana, dos días a la semana y irnos por ahí a pasar un rato tranquilo, feliz de la vida, hacer cositas. ¿Hacer cositas? Hacer cositas. ¿Y? Y no rendía, pues. Pero no rendía, María. No, no rendía. Pero es que usted busca gente que haga cositas. Tiene que buscar gente que la verdadera mente. No, eso es un complemento. Ahí va todo. Si una cosa no funciona, ya no funciona nada. No, pero tiene que buscar gente que en realidad la ame como usted. Por eso, pues. Pero es que todo es un complemento. ¿Cómo un complemento? Por eso no busca a nadie, porque no. ¿Usted cree que usted es la mujer perfecta? No, tampoco soy perfecta. No es perfecta. No. ¿Cuál cree? Soy muy problemática. No, usted, ¿en serio? ¿Qué no le gusta a usted? Muy revistosa. Muy celosa. ¿Usted revisa los teléfonos? Yo también reviso los teléfonos. ¿Por qué revisa? Sí, reviso los teléfonos. ¿Por qué revisa? No te dejarías revisar el teléfonos. Yo no me gusta. Oye, ¿por qué revisa los teléfonos? Porque quiero ver, pues, qué hay en el teléfono. Pero si el teléfono no es personal, pues. Ya, pues, ahí está. Yo estaba revisando. ¿Qué tiene que respetar? No respeté. No respeté. ¿Qué tiene que respetar? Porque a veces uno se juega con personas. Ya, Mario. Mario, lo traigo por una cosa y ya se va por otro lado. Pero si el teléfonos. Vamos por acá con las chicas. ¿A quién me va a presentar? Acá están las otras chicas. Vamos a comenzar conmigo. Vamos a seguir conversando. ¿Con quién? ¿A quién me va a presentar? Aquí están. Ve todas las chicas. Aquí está Estés. Alejandra Palacio. Alejandra Quinta. No. La vueltita. Mario, ahorita vamos a hacer una entrevista. A ver dónde está. Pasa el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? ¿El micrófono de qué? Producción. ¿Sabes qué? Estamos en el mercado y vamos a hacer una entrevista de cuánto cuesta la libra de tomate, de cebolla. Aquí en el mercado de calderón. ¿Qué te parece? ¿Usted va a ser allá o me va a preguntar a mí? ¿Qué abajo? Ay, ay, ay. Eso está bien. Vamos con mi amiga Yaneri. Así vamos. ¿Cuánto cuesta la libra de tomate? No tengo idea. Te conoces a Guillermo Lazo. Hola. Guillermo Lazo me dice. ¿Cuánto cuesta la libra de arroz? De arroz. Cuesta 50 centavos. ¿50 de la libra de tomate? No, cuesta 60. ¿Cuánto? 60. Bueno, pero cheve la buena pregunta, porque los hombres no sabemos, yo no sé. El tomate cuesta 50 centavos los tres tomates, creo. ¿50 de la libra? ¿Allá en portugués? ¿Y aquí vale más? Aquí no sé. Hay que preguntar. ¿Cuánto vale la libra de seguridad? 50. 50. ¿50 qué? 50 centavos. Ah, cheve. ¿Cómo que se llama usted? Angélica Ceballos. Angélica Ceballos la dura. Esa mujer es. No saben, son guapas, pero no saben cocinar. ¿Sí saben cocinar? Yo sí.